Prueba principal del programa de hoy, una prueba reservada a las yeguas a disputar sobre la milla con seis candidatas y como decíamos una prueba que reúna yeguas de calidad. Vamos a ver esa nómina de aspirantes con Maimuna, Charmin Luke, Clory, Diva Victoria, Guerreira y Urbieta, algunas de ellas habituales en las mejores carreras para las yeguas sobre velocidad. Así que tenemos por delante un interesante duelo. Hipódromo de San Sebastián en el día de hoy, segunda carrera que nos cuenta John Galdona. Salida de esta segunda carrera de la jornada es el premio que hace Mar Buenetxea. Seis participantes en busca de la victoria al rail interior. Vemos a Clory, la número tres, por fuera la número dos de Charmin Luke. También Maimuna está en yegua de Xavi, su vele que galopa en la tercera cuarta posición a los palos Urbieta con Diva Victoria y Guerreira. La mitad ya de la recta de enfrente, Clory, la yegua número tres que galopa al interior en primera plaza por elante de Charmin Luke. El dos, la tercera posición es para Maimuna. Cuarto lugar para Urbieta. En quinta posición, Diva Victoria, cerrando la número cinco, Guerreira. Única curva del recorrido la que va a encarar esta yegua número tres de Clory. Al exterior tiene alguna dificultad para doblar la número dos de Charmin Luke. En tercer lugar, la número seis, Urbieta, con Maimuna número uno, con Guerreira y Diva Victoria. El pelotón que va a desembocar ya en la recta final de este premio. Café Barbo en Echea con Clory. La yegua número tres en primera posición. Se va al rail interior, su yoke y va Kladjanachek con la número seis de Urbieta. En segunda posición, tercera Maimuna. Por fuera Charmin Luke, la número dos. Entran en los últimos 400 metros de carrera Clory y la puntera que siguen manteniendo la primera posición. La número seis de Urbieta es segunda, tercera Maimuna por el centro Guerreira. Número tres de Clory que se marcha por la victoria. Esta yegua de Guillermo Arizcorreta que cuenta con un par de cuerpos de ventaja sobre la número seis de Urbieta. La número tres de Clory que va a ser la ganadora en esta segunda carrera de la jornada. La segunda posición va a ser para Urbieta, número seis, tercera la número cinco de Guerreira. Por el centro Guerreira, número tres de Clory que se marcha por la victoria. Esta yegua de Guillermo Arizcorreta que cuenta con un par de cuerpos de ventaja sobre la número seis de Urbieta. La número tres de Clory que va a ser la ganadora en esta segunda carrera de la jornada. La segunda posición va a ser para Urbieta, número seis, tercera la número cinco de Guerreira. Arizcorreta que cuenta con un par de cuerpos de ventaja sobre la número seis de Urbieta. La número tres de Clory que va a ser la ganadora en esta segunda carrera de la jornada. La segunda posición va a ser para Urbieta, número seis, tercera la número cinco de Guerreira. Pues la victoria de punta a punta para esta nueva pista del hipódromo de Zubieta y que hoy ha resucitado después de muy malas carreras. Llevaba cinco malas.